Tengan todos y todas muy buenas noches de parte del Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente les damos la bienvenida a la charla del día de hoy que tiene como nombre Arquitierra con el expositor el arquitecto Francisco Castillo. Antes de presentar al panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior de esta aplicación. Además, la grabación de esta conferencia la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles al cual les invitamos a suscribirse. Presento al panelista de esta tarde, el arquitecto Francisco Castillo Camacho. Tiene experiencia en México y Costa Rica desde hace más de 40 años desde el aspecto social de la vivienda, el contexto físico, cultural y autoconstrucción. Sin más, le damos la palabra a nuestro panelista de esta tarde, el arquitecto Francisco Castillo Camacho. Muchas gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos y un gusto estar con ustedes. Quisiera, antes de nada, hacer un enfoque sencillo de la charla. La charla trata de la propia experiencia que he tenido. No estamos planteando elementos técnicos ni discusiones estructurales, sino de la experiencia que se ha tenido. Bueno, sobre todo en Costa Rica, aunque esto yo lo inicié desde México, pero sobre todo en Costa Rica. Bien. Ok, el contenido de la charla es este, lo pongo por lo siguiente, los cuatro primeros capítulos son un poquito la plataforma teórica, histórica, filosófica de esto, que es necesario decirlo y a nivel mundial lo que pasa hoy, y los otros cuatro capítulos, del quinto al octavo, es ya la experiencia. Entonces, básicamente es hablar de esta experiencia, e inclusive dar un planteamiento, porque hoy hay mucha información sobre esto, sobre construcción de tierra, muchísima a nivel mundial, de todo, por ejemplo, en la Universidad de Cataluña yo recomiendo siempre eso, hay un instituto específico en la construcción de tierra, ahí se puede ver. Bien, el contexto histórico social, es interesante, como arquitecto siempre lo digo, lo que plantea Vitruvio, Vitruvio, estamos hablando de 30 años antes de Cristo, y es importante, porque lo que hoy se va a hablar de tierra está ligado totalmente al hábitat, a la casa, a la vivienda, y sobre todo a la vivienda de interés social, el problema social de la vivienda. Y vean cómo Vitruvio planteaba ese nacimiento de la arquitectura, donde habla que dice de los hombres que al principio habitaban en montes y cavernas, como las fieras, se juntaron para fabricar casas y formar poblaciones, y habiéndose encontrado juntos muchos de ellos en el mismo lugar, se ayudaron unos a otros y hallaron un medio de guarecerse mejor que bajo los árboles o en las cavernas. Ese es un nacimiento planteado por Vitruvio, que nosotros los arquitectos, es uno de los elementos fundamentales, Vitruvio fue importante prácticamente hasta el renacimiento, desde sus libros, el famoso Los Diez Libros, que es su libro donde explica qué es la arquitectura y qué es la construcción. Bien, siguiendo con el problema de la vivienda del hilo social, estamos con la vida humana, vean que desde la cueva al tuburio, cuevas como también en España, otras que se conocen, y hoy tenemos las mismas cuevas, nada más que le llamamos tuburios, dentro de esto con un problema social más elevado o más complejo que se tenían en las cuevas. Y hoy no está en esto, tenemos las mismas cuevas que son innatas al ser humano, o sea, con naturales a su necesidad, el ser humano necesitaba la cueva, necesitaba guarecerse mientras casaba, y simplemente hay un empoderamiento muy importante del contexto. Así tenemos el hábitat, desde cuatrocientos mil años de antigüedad, con preste en Misa, Francia, y se ha determinado el ser humano así lo hacía, entonces es una necesidad planteada, sobre todo en el aspecto de que, perdón, de que ese entorno social, del origen del hábitat, se da así. Muy rápidamente, yo sé que todos conocemos un poquitito la parte histórica, pero ¿cómo es que este hábitat, esta vivienda, se ha venido dando desde el paleolítico, que sabemos, donde se guardan en cuevas, el arte mobiliar, interesantísimo, donde el hueso, la piedra y la arcilla, la caverna natural, ya lo dijimos, donde aquí se habla como un conjuro, la fauna, la región, donde se metían a cueva natural, y los expresaban, el mesolítico, la cultura mesolítica, hizo, y el arte rupestre, que es importante, porque aquí se rompe el conjuro, en este, en este arte rupestre, se rompe el conjuro en este sentido, de que todo lo que ven en la caverna, y se expresaba, la vida filosófica de ese ser humano, se rompe con el arte rupestre. Bien. El leolítico, entonces, estamos hablando de los chiquitos antes de Cristo, entonces, entra, se entra en la agricultura y la ganadería, esto lo sabemos, como empezó, nada más lo repaso muy rápidamente, viene la aldea, esa relación mágica, donde se le da cierta seguridad con ella, y los primeros ambientalistas, que aquí se ponen, que en vez de destruir, la naturaleza, hace una relación mágica, y esos primeros ambientalistas, están contra aquellos que quisieron arrebatarse, empieza ahí, a surgir, el cuidado del ambiente, y la defensa del ambiente, y la sociedad neolítica, sería conservadora y defensiva. El entorno social de ese hábitat, el cercano oriente, ya lo sabemos, nada más lo repaso muy rápidamente, las costas mediterráneas, la cultura nórtica, importantísima, la cultura ártica, donde está la pizarra y la cerámica, la cultura del Danubio, la cultura de los palafitos, importantísima, las habitaciones lacustres, y luego, la propia cultura del Atlántico Ibérico. La sociedad neolítica y la cultura de los palafitos, entonces, ahí empezamos a ver cómo el ser humano, una vez que pasa la parte sedentaria, inicia las primeras construcciones de viviendas, ¿verdad? Donde la tierra es importantísima, y la piedra, en eso, y entonces inicia la cultura de los palafitos, de esa cultura neolítica, donde estaba el nacimiento de la agricultura. Ese resumen del entorno social, si lo podemos, estaba la cacería, que es un cobrillo del arte, la agricultura, el asentamiento y la defensa del entorno, y la reunión de experiencias, tradiciones, trabajo y colectividad. Bien, la tierra y el espacio histórico construido, vean que el mismo disubrio, que lo mencioné al principio, vuelve a plantear y a decidir cómo el ser humano pensó y escudriñó en sus rincones de diseño para una necesidad especial, que es el hábitat. Dice que a modo de los árboles y los peñascos, con que la naturaleza por sí misma da abrigo a los animales, sirvieron de norma para edificar las primeras habitaciones. ¿Por qué es relevante esto? Porque a veces hoy tenemos el hábitat, las casas, tenemos toda la problemática social de la vivienda, las torres de condominios, pero la vivienda de interés social, se nos pierde un poco ese sentido importante de que el ser humano simplemente buscó dónde vivir, dónde cuarecerse y dar abrigo, así como sirvió para eso. Entonces, la misma naturaleza sirvió de norma de diseño para esas primeras habitaciones. Estamos ahora con la tierra y el espacio histórico construido. Ya conocemos que desde los egipcios se utilizaban la tierra. Aquí hay imágenes donde se estaba la fabricación de arcilla y ahí nacieron los primeros grandes arquitectos en arcilla, donde el arquitecto en Egipto era un semidiós, era un semidiós realmente, pero se usaba la arcilla como tal. El uso de la tierra como material es históricamente paralelo con la búsqueda de la diversidad del hábitat. O sea, buscamos el hábitat, la tierra es paralelo a eso. Con una particularidad que hoy podemos afirmar que desde entonces hasta nuestros días nunca fue abandonado este sistema. Ahora vamos a ver cómo hoy todavía se utiliza, y una gran parte de la población todavía se utiliza en esto de la tierra. Porque el punto esencial de aquí es cómo mejoramos nuestro ambiente en la parte constructiva, a los que nos corresponde la construcción del entorno construido del mundo. Bien, seguimos ahí con esa tierra y el espacio histórico construido. Vemos las costumbres neolíticas que las hemos repasado, la cultura china, que eran casas excavadas en el suelo, la cultura de la India. Rupertse era también excavada, la Segunda Guerra Púnica, las torres de observación que se hacían, la cultura precolombina en México, las calzadas que se hacían para esto y con un planteamiento de las cosas religiosas. En Perú, los adobes secados al sol, ejemplos concretos como la iglesia de Santa Cruz en Carolina del Sur en Estados Unidos, conventos en San Francisco en Argentina, en 1695, colorización de Latinoamérica. El uso de adobe fue común, ya lo conocemos. Y en Costa Rica, también sabemos que la vivienda indígena se usó el piso estabilizado en sitios. Eso está demostrado, ese uso. Y el adobe, ¿verdad?, en la parte colonial nuestra también. Y la caña de bambú con el favor de los baileques. Vea que en climas cálidos y secos y templados del mundo, la tierra ha sido el material de construcción predominante. Eso está totalmente probado. Aún en la actualidad, un tercio de la humanidad vive en viviendas de tierra y en países en vías de desarrollo. Esto representa más de la mitad. Seguimos ahí, la casa en Cusco, esto es en Perú. Algunos ejemplos de Costa Rica sacados del libro de Manuel Moas. También el uso del bareng, ya lo tenemos. Y toda la plaga. Bien, quiero ahora, en esta parte del tercer capítulo, hablaros de una experiencia de la primera mitad del siglo XX, de Hassan Fati, arquitecto egipcio, que hizo un gran despliegue y pensó cómo usar la arquitectura para esa vivienda de interés social en Guda, una ciudad en Guda, donde la gente vivía, realmente en esta ciudad, de saquear y de robar en los cementerios. Entonces, él fue a ver cómo hacía. Y lo primero que hizo es ver cómo esa gente construía, cuál era sus métodos de construcción. Y descubrió que la tierra era el gran punto. Sus historias triunfaron, pero hubo un gran problema ahí. Es un libro que alguno de ustedes lo debe conocer. Yo se los recomiendo mucho, que es Arquitectura para los Pobres. Además, es un libro casi novelesco, aunque es muy técnico. Es novelesco donde él cuenta toda su historia y todo su planteamiento con este pueblo de Guda, donde él fue a vivir y se metió ahí, pero tuvo problemas serios políticos por el desarrollo, aunque se tiene la misma construcción, donde las grandes constructoras no le permitían hacer eso, porque era un gran negocio sin vivienda y con otro tipo de materiales. Y ahí se proclamó de forma temprana. Él lo proclamó, no sé por qué, las virtudes de lo sostenible, lo bioclimático y lo vernacular. En 1980 recibió el premio a Can Can de Arquitectura y en el 84 la medalladora de la Unión Internacional de Arquitectos. Él murió en el 89, y allá al final de su vida fue cuando se le reconoció a su obra. Vamos a ver un poquitito de lo que él planteaba. Él habla de la adaptación. Es muy importante adaptarse a los materiales de los propios propósitos de la vida del campesino. ¿Qué es lo que tenemos? Igual como hablamos de las cavernas, construimos con lo que hay, con lo que tenemos, con el entorno que está ahí. Cada detalle fue construido por qué él lo quería y dónde lo quería, con la forma y el tamaño más adecuado, sin pensar e impresionar a los demás. Simplemente ahí el usuario para Fati, para San Fati, era importantísimo. ¿Qué es lo que quería el usuario realmente? ¿Y cuál era su necesidad? Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería el resultado de eso? Él, tú, artesanos, peones de ahí, hizo toda una escuela donde él mismo aprendía cómo era que se hacía. Hay entrenamiento de albañiles. En este libro se puede sacar y ver todo el entrenamiento para albañiles, desde edificar con tierra cómo construir los ladrillos y hacerlos, y aprendió cosas como decir las mismas bóvedas que ellos construían, cómo es que yo las mismo las construía. Y estos albañiles, él planteó una trilogía muy sencilla, que es artesano, usuario y arquitecto, o la persona profesional encargada. Esa trilogía fue con aquel que trabajó todos estos. Si esto lo grabé, hacían esas bóvedas y no utilizaban formaleta. Hoy tenemos que utilizar formaleta, ellos no. Usaban simplemente el sentido común de la fuerza de la compresión y no tenían por qué usar formaleta para hacer estas bóvedas. También hubo un planteamiento interesante, que eso sería ya algo mucho más profundo de él, nada más lo menciono, que los famosos malcaf, o el pescaviento, donde se utiliza lo que es el sotavento y el balovento, o sea, los vientos, o la parte donde echaba el viento fuerte, normalmente no se hacían ventanas grandes, a la revés, se hacían ventanas altas, y se bajaba la temperatura de una manera impresionante. Lo logró ver ahí cómo lo hacían, porque bajaba la temperatura de más de 40 grados, la bajaba a 10, 12 grados, y se dio cuenta que era esto, que es un problema meramente físico. En mi libro está explicado claramente todo el problema técnico, científico, de ingeniería y físico, de cómo es que se va a ir utilizando esta técnica de los famosos malcaf, o pescavientos. También hay una ciudad, esa misma ciudad, eso es en el siglo XIV, en el Guda, hay una ciudad en Gurnah, perdón, en Egipto, donde mismo empezó a reconstruir la ciudad y hacer la ciudad, no solo planteó casas y habitaciones, sino la parte urbana que se fue haciendo. Y elementos tan simples como esto, que eso es una cosa para niños, como para tenerlos los niños. Obviamente allí había lacranes, que un lacrán de esos picaba un niño, un ser humano, se moría. Y eso era una forma sencilla, con tierra de hacerlos, para evitar eso. Y el lacrán no podía subir la curva, subir, pero no podía subir esa curva hacia abajo, se caía, entonces estaban protegidos. Entonces entró hasta este mobiliario y estos elementos culturales de la gente. Ahí está la nueva urbana, diseñada a mediados del siglo XX, por Fati, mi experiencia en Gurnah en Egipto, que hubo grandes problemas políticos para ser construida, no se pudo construir en su totalidad, pero sí fue, le valieron muchos premios en el final de eso. Ejemplos de esa experiencia en Gurnah. Bien. Entonces, el hábitat y el medio ambiente. Sabemos que la construcción es uno de los sectores que produce más residuos y que consume más materiales y energía. Eso lo conocemos todos. Y también son recursos limitados. ¿Cómo se puede reducir la demanda? Con la reutilización, el reciclado, la regeneración y de los materiales empleados. La arquitectura sustentable o arquitectura sostenible, arquitectura verde, ecoarquitectura, arquitectura ambiental, se es consciente de que por qué todo esto es sostenible. Que hay un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible buscando aprovechar los recursos naturales de modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Fundamental, y eso en los últimos años en mi trabajo en el Instituto Tecnológico de la Escuela de Arquitectura, lo trabajamos mucho. que es que lo sostenible empieza con el diseño, no es en la construcción. Cuando se está construyendo sí se puede hacer mucho sobre la construcción sostenible, pero si el diseño no está diseñado para un planteamiento ambiental y sostenible, ya tenemos grandes problemas. Ahí creamos y lo planteo como un paréntesis, una maestría que tuve la buena noticia que fue ya aprobada, está aprobada, posiblemente este año inicia, que se llama Diseño y Construcción Sostenible. Posiblemente el Tecnológico inicia esta maestría en este mismo año. A mediados del año o final de año se inicia la maestría sobre este asunto. Donde el diseño y la construcción son una sola cosa. O sea, en medio ambiente, la construcción y los que tenemos la responsabilidad del entorno construido del mundo, tenemos que unir las dos cosas, diseño y construcción. no pueden estar separadas. Bien, vamos ahora sí a ver un poco la experiencia. Lo que me interesa saber es que esto es la propia experiencia que yo he tenido en esto y con gentes que tienen mucho más experiencia en el mundo como ustedes lo van a ver. Bien, la tierra y sus expresiones constructivas. ¿Cómo se expresan estas construcciones? Bueno, desde la tierra excavada que ya lo vimos un poco, son espacios esculpidos del interior, generalmente desde una corte vertical formando cavernas los manpuestos obtenidos de los cortes de la parte superior de la tierra en trozos de bloques de suelo. El adoe, lo conocemos en moldes con tierra suficientemente humedecida. El bareque, que también lo conocemos en Costa Rica, recubriendo de la estructura de madera y caña y la madera es el elemento estructural. La tierra compactada humedecida y vaciada en formaletas rígidas. Esto se llama el tapeal. Hoy en día se trabaja mucho en Estados Unidos, por ejemplo, que son paredes chorreadas en tierra y con muros monolíticos y con suelo aficionado en sitio y la tierra estabilizada que es lo que yo he trabajado que es hacer bloques, ladrillos en tierra a base de compresión agregando un aglutinante que en este caso yo lo que utilizo es el cemento como aglutinante. Bien, ¿cuáles son las propiedades elementales? Vamos a hablar de lo más general. La fricción interna, la cohesión, la compresibilidad, la elasticidad de la tierra, la capilaridad, la textura y la composición química de la propia tierra. En esto, poco a poco les voy planteando con experiencias que hay que conocer la tierra. Un puntuado que uno la toma, la ve, ve el color, la huele y uno sabe qué es la tierra que tiene. Ahorita vamos a ver más adelante la composición de la tierra porque esto es fundamental para poder hacer la tierra como un material constructivo. Bien, ¿cuáles son los componentes básicos? Vamos, hay una capa superficial que todos conocemos que es la capa de material orgánico que es una capa que no se puede utilizar para esto. Esto es cuando se ha habido mucha agricultura o desechos orgánicos que están ahí. Todas las tierras tienen arena, partícula durazas, tiene limo, la partícula fina y tiene arcilla. ¿Cuál es la diferencia de todo esto? Ustedes lo conocen bien, es los porcentajes que estos elementos tenga la tierra. Entonces, hay tierra heredosa, tierra que tiene mucho limo y tierra arcillosa. En esta gráfica podemos ver muy claramente esto que estábamos hablando, podemos tener ahí las piedras, las gravas, diferentes gravas, las arenas, los limos y finalmente las arcillas. Se repiten un poco las propiedades que hablamos ahorita, la plasticidad, la cohesión y la compactabilidad que tiene la tierra. Perdón, si hay alguna consulta lo pueden hacer perfectamente, si no al final hacemos un espacio de consulta. Vamos a ver, la experiencia y por eso les dije que es la experiencia que yo he tenido, no tanto es un curso o una charla sobre la técnica de la tierra y cómo se hace, sino la experiencia que se ha tenido. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en realidad mi planteamiento siempre fue ir donde está una gente que no tiene posibilidades de construcción, que no tiene energía, que no tiene nada, entonces sin usos de energía, ni electricidad, ni combustibles, poder construir. Inclusive hasta las pruebas de laboratorio poder hacerlas sin necesidad de un laboratorio en sí. Hay un reconocimiento de sitio, primero hay que hacer un recorrido visual y ver qué tierra tenemos. Casi todas las tierras son aptas para construir, lo que pasa es que hay que saber qué tierra es para poder darle la dosificación correspondiente para poder realmente que sea útil en la construcción. Hay optación de muestras que podemos hacer que sean representativas, determinación de la composición, pruebas físico-mecánicas, ahora les planteo una prueba que es muy sencilla, un simple vaso de vidrio como esos de mayonesa, se hace una prueba sin necesidad de un laboratorio ni ningún elemento energético. Las pruebas de laboratorio sí se pueden hacer, se hacen la aeronometría, la consistencia, la compactación, las pruebas de campo, procedimientos prácticos aceptables, y luego se determinan los constituyentes básicos de esa tierra, las clases de suelo y la granulometría partículas de 0.76, que eso se hace a través de a través de zarandas como las conocemos nosotros, definimos esa tierra en la mitad de ciertos elementos. Por lo tanto, los componentes hay que aprender cómo en el tacto con los dedos y la palma de la mano y con agua para identificar los componentes finos de esas tierras, qué tipo de tierras tenemos. Y luego se hace en elaboración de tablas con resultados de diagnóstico y definimos, bueno, esta es la tierra que tenemos, cuál es su tratamiento y cuál es su composición para poder convertirla en un elemento de construcción. El proceso de estabilización es el que hemos manejado, esto es muy importante. La tierra estabilizada, tenemos que estabilizar, o sea, darle más coherencia, más firmeza, más estructura a la tierra. su proceso de estabilización, la tierra y el cemento y la tierra y el agua que son los elementos fundamentales. Bien, ¿cuál es la ventaja que tenemos con la tierra estabilizada? Mejora las limitaciones como suelo natural, como su resistencia y vulnerabilidad, se vuelve más resistente y menos vulnerabilidad. Agente estabilizante, se le da el cemento por la, van a ver ahora en qué porcentaje se le agrega, normalmente siempre anda de 10 a 1, de 12 a 1 y de 10 para abajo se hace más fuerte. Cuando hay más arena como vemos adelante o más arcilla entonces se gasta más cemento. No es muy conveniente pero es fácil de trabajar. Hay un procedimiento para hacer la, que vamos a verlo un poquito más adelante, hay un sistema constructivo adecuado como todo material en construcción, ¿verdad? Desde la historia, desde toda la historia, cada material tiene su sistema constructivo se debe aplicar. En la historia lo vemos, por ejemplo, el sistema constructivo griego totalmente diferente al sistema constructivo romano. Los griegos no utilizaban el arco, los romanos sí lo utilizaron, entonces usaron la compresión y podían salvar más claros. Los griegos no, los griegos son los pilotes, las columnas. Entonces, hay que hacer una estructura confiable como toda obra arquitectónica debe lograrse en el conocimiento y el equilibrio relacionado de las fortalezas y debilidades del material. conocer las fortalezas y debilidades como cualquier material y poder trabajarlo para que rinda lo mejor posible y sea seguro. Bien, en ese proceso tenemos un suelo arenoso que requiere no menos del 10% de arcilla y más cemento. Lo que les decía antes, un suelo limoso como constituyente básico es cuando el limo domina esa tierra, se pulveriza con facilidad, lo sabemos. El suelo arcilloso, la arcilla como constituyente básico predominante es costoso porque requiere más cemento, se forman grumos y la mezcla es difícil, ya sabemos como la arcilla inclusive es impermeable, ¿verdad? El suelo ideal sería para contracción al secar según actitud al ser compactado, mezcla ideal de arena, limo y arcilla. ¿Cuál es la mezcla ideal? Hay muchos elementos, la práctica nos da muchas cosas pero más o menos podemos decir 40% de arena, 60% de oxalimo y arcilla, siempre y cuando la arcilla no sea superior a un 25%. Eso es importante como recomendación. Otras proporciones de lo normal y deben analizarse con los instrumentos dados para asegurar la calidad del material y hacer pruebas, pruebas sencillas en el sitio. Todo mi experiencia está con pruebas en el campo donde hay gente y por ejemplo que llevar material de construcción a su lugar es costosísimo. Bueno, si tiene la tierra lo más que se puede llevar es un poco de cemento y con eso se hace ahí. Inclusive no podemos tener laboratorios, ahí hacemos las pruebas de laboratorio. Y hay recomendaciones generales que es esa búsqueda de proporciones de instalar el comportamiento en los ensayos. O sea, es el mejor camino probar en sitio ¿verdad? Y esa proporción del 40% con los límites indicados hay que cuidarlo porque eso por experiencia sí es real. Mucha arcilla, mucha arena no es conveniente. Aquí están algunos rangos de porcentaje de cemento. Pueden verlo cuando es arenoso, cuando es limoso, cuando es río. Ahí se ve un poco lo que he explicado antes. Simplemente se gasta un poquito más de cemento o se gasta menos cemento. En esas proporciones que van de 12 a 1, 10 a 1, a veces 8 a 1. Bien. En la práctica, en la práctica desde hace muchos años en Costa Rica yo he hecho prácticas sobre esto y ahora van a ver algunas obras, construcciones que tienen más de 40 años y ahí están. Es muy importante que las personas que van a hacerlo que no tienen digamos una cultura profesional, son obreros, son gente, gentes o peones. Entonces es muy importante que esa tierra y el cemento esté bien proporcionada, esté bien planteada y darle los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Pues simples medidas para que no fallen esas medidas. Como lo sabemos, como hacemos el cemento al 1, 2, 3, por ejemplo, pero que eso esté muy claro para que eso siempre esté bien. La tierra y el agua es muy importante aquí adelante lo vamos a ver. El agua para la tierra de estabilidad es fundamental pero no puede ser ni más ni menos que la necesaria. Más produce problemas muy serios, menos también produce problemas de cohesión y ahora vamos a ver una forma práctica. Todo lo que yo hago es práctico de cómo saber si tiene mucha agua o menos agua. Entonces, por lo tanto, debe haber una máxima compactación, debe ser limpia, libre de partículas. Cada tipo de suelo requiere un grado de humedad determinado de la cantidad de agua total, debe ser de oscilar entre 8 y 16% de la que es bajo. debe aplicarse con regadera o con difusor. Esto es muy importante. El agua en la tierra no se trabaja igual que en concreto que se le tira agua o se pone en la manguera o se le... Aquí se trabaja con un rociador. Lo primero es las que conocemos como una regadera, una simple regadera de esas que se usan para la agricultura o para las plantas. Lo aplicamos ahí porque no se puede echar agua y se va haciendo poco a poco. Lo ideal es el echando agua y moviéndolo al mismo tiempo. Bien, ese proceso, vamos a ver con algún detalle este proceso para hacer el adrillo. Tenemos primero la materia prima, lo que hablamos antes, que hay que analizarla, extraerla, homogenizarla, secarla y almacenarla. Secarla, importantísimo. La tierra que extraemos, la extraemos y hay que ponerla bajo techo en alguna parte para que se seque. Yo lo que hacía era muy sencillo. Si había sol, yo le ponía un techo muy bajito a un metro sesenta el zinc y la metí abajo y ese zinc produce calor, ya sabemos, y simplemente la secaba. Así de sencillo. O sea, lo que yo utilizo son alimentos, ahí no pienso en ninguna máquina importante para secarla ni nada, si no hay cero energía, todo es ambiental. Entonces, quiere decir que con un techo bajo y le ponemos zinc y láminas de zinc que se consiguen en cualquier parte viejas, produce calor y eso la seca. La estabilización es pasar la tierra cernirla, una zaranda de un cuarto por lo que quemamos nosotros más o menos para quitar los brumos un poquito grandes y que quede totalmente ahí. Luego, medir en seco la tierra y el cemento. La medida de tierra y cemento tiene que ser totalmente en seco y mezclado tiene que ser en seco. A eso sí es parecido al conquer, que se hace en seco. Y luego añadir agua poco a poco y mezclar en húmedo. Y hay una prueba manal de humedad que ahora se las voy a mostrar al final. Como yo sé que tiene el agua suficiente. Abajo en este recuadro pueden ver el fracito que yo les decía a la izquierda en la fotografía es un fracito de mayonesa corriente. Para yo ver qué cantidad tiene y no tengo laboratorio simplemente lleno un poco de tierra, menos de la cuarta parte de tierra, lo lleno de agua posteriormente, lo bato, el vasito bastante, y una vez que lo bato lo asiento y lo dejo ahí a sentarse. ¿Qué es lo que sucede? Un elemento físico normal que conocemos. Las partículas más pesadas van a caer primero, va a ser la arena, las otras sigas son arcilla y la última va a ser el limo y todavía la última arriba. Si hay capa vegetal va a ser la última. Entonces, podemos ver en el frasco de vidrio exactamente las capas de cada una. Si hacemos una medición de la altura, bueno, pues si eso me diera nueve centímetros y vemos que los tres primeros centímetros es de arena, pues ya sabemos que hay un treinta por ciento, digamos, de arena. Entonces, ahí sabemos la composición de la tierra. Vean que estos elementos prácticos que también fueron resultados del laboratorio, en México tuve la oportunidad de trabajar mucho en esto, ahí lo trabajamos con laboratorio y la diferencia con el laboratorio no es muy grande, es poca. Si sabemos manejar estos elementos en la práctica, se dan muy bien. Con la experiencia luego se van a dar muy bien. Bien, aquí vamos a ver un poco de este proceso que les he dicho, lo voy a narrar un poco en este propio video. Vean que la tierra se seca, se tapa con lona para que no se moje mucho. Si es invierno, se mete en este cajón que yo les digo bajo el techo, ahí se va secando, luego se hace el cernido de la tierra. Esto es aquí en Guadalupe, en el Carmen de Guadalupe hace muchos años. Entonces, por lo menos, no sé, 10, 14, 15 años. Vean que se tiene la tierra, si una vez se mira la tierra, ve que parece bien, si la tierra ya se mira, se va cambiada, se viene el proceso de medición, que es muy importante, la tierra ya se medica. Entonces, vean que hay varias cosas en que se tiene que medir la tierra. Se va midiendo, ya los otros estamentos son partes de ese tarro grande. Eso es para que las personas lo ejecuten, porque aquí la autoconstrucción es parte de eso. Yo trabajé mucho en autoconstrucción. dos y medio de la mitad de la mitad. Este proceso es el proceso de aprendizaje de las personas para la medición de tierra y semena. Ahora lo que sigue aquí es agregarle el cemento seco y luego continuamos con revolver tierra y cemento. Vean que la proporción, por ejemplo, aquí esta proporción no recuerdo, pero anda como del 12 a 1, posiblemente, si ustedes lo vieron, anda como 12. Vean que ahí está ya el revuelto. Usted nota mucho y luego se viene con una regadera poco a poco echándole agua, apenas por encima. Se va echando agua, se va haciendo el proceso de la tierra y luego viene algo interesante ahorita que entiendo le pongo mucha atención. ¿Cómo sé yo si está bien o mal? Tomo un puño, la aprieto en mi mano y la despego. Si obviamente no me queda una sola masa, le falta agua. Ahí le echen un poquito más de agua, vean como la aprieto, ahí sí me queda una sola masa de tierra. Tiene que estar en el aire, aguantar, soportar, estar en el aire y luego partirse sin que se desmorone. En ese momento decimos que está bien. ¿Qué pasa si le echamos un chagua? Si le echamos un chagua, queda así y en lugar de partirse se va a doblar. No se puede. O sea, son dos elementos que es prácticamente seco. Entonces, la maquinita, yo la hice hace como 40 años, esta maquinita, parecida a los que hacían en Colombia una empresa sin barran, una máquina de compresión, como hacer tortillas, se llena de tierra, se saca ahí, se extrae el ladrillo, ve que está extraído el ladrillo, se toma el ladrillo inmediatamente, sin ninguna base, sin nada, y se va poniendo en una parte para que esté unos días ahí y se va a llevar. Esa es la estación de los ladrillos. La tierra, como la vieron con el cemento y el pocagua, esas máquinas todavía las conservo y estos ladrillos, según la experiencia que hice, fue lo que los dejé ahí un año o más al interpeño y luego hacerles pruebas de los ladrillos, vea que obviamente se llenan de musgos, se llenan de todo, porque es tierra lo que estamos haciendo. Estos son los elementos fundamentales para la tierra, la máquina, un lugar para hacer, estas son las herramientas tecnológicas, vieron que se requieren para esto, sencillas, una espátula y las otras que vieron, algo para la máquina para poder tenerla bien ahí. Bien, un poquitito nada más para ver esto si quieren en este proceso, se seca bajo techo utilizando elementos naturales, aquí es cero energía. Seguimos con todo el proceso que lo vieron ustedes ahorita, el cernido de la tierra, el agua y todas las pruebas con la mano que se hacen. yo con la mano detecto si hay poca agua o si hay mucha agua. ¿Verdad? Llenado en la máquina, muy sencillo, hay que llenarlo bien, meterlo en unas esquinitas y luego la compresión de la máquina, muy sencillo como se puede hacer, vea cómo sale el ladrillo, se llena de tierra, se comprime, el ladrillo, esta máquina se diseñó, el diseño que hice de esta máquina fue, uno, para que tuviera la compresión adecuada y dos, para que el ladrillo salga del tamaño exacto, este tamaño del ladrillo es de 30 por 14 por 10, por 15, perdón, 15 de ancho, 10 de alto y 30 de largo, este es el tamaño del ladrillo compacto, más o menos, que lo indicado ya por estudios que se hicieron hace mucho tiempo, Néstor de las Naciones Unidas hizo muchos estudios, yo tuve la oportunidad de estar cerca de eso cuando era estudiante en México y este es un tamaño ya seleccionado que es ideal para lo que es la tierra, aquí está el ladrillo, como ustedes lo vieron, igual el secado y el secado de la tierra que lo secamos ahí también con regadera, aquí no se le puede echar agua con manguera, con regadera que no tenga temperaturas extremas, o sea, que no esté muy seco y le echamos agua o muy mojado, tiene que estar permanentemente húmedo, el apilamiento como se hace, esta es la experiencia que yo uso de dejarlo ahí un año, más de un año porque es de gesto para ver qué sucedió. Bien, ahora, vamos a pasar a estas experiencias en Costa Rica, dos voy a tomar aquí, una, y una casa San Rafael de Tres Ríos que hice en esta casa fue interesante porque todo fue en tierra incluyendo el entrepiso, que obviamente con picas de madera y usando la, no hay que inventar nada nuevo, está inventado desde que hicieron una bóveda catalana a los romanos, entonces, y luego siguió los entrepisos pretensados que están ahí, pero es una casa de tres niveles, todavía existe la casa, se vendió, desgraciadamente la han cambiado un poco, pero ahí está, fue hecha toda en tierra y un grupo de viviendas entre ríos también, son como 20 viviendas en la cual, Jesús, ahí nada más que ahí sucedió un problema cultural que ahora se los da. Vean, esta es la casa entre ríos, fueron los diseños hechos primero para que fuera construida en tierra, el diseño es que estaba a la par de un río y la casa al final tenía tres niveles, aquí está la excavación de la propia tierra es la ventaja, la propia tierra del terreno que sacamos, es la que hacemos, servimos, preparamos, aquí se usó el tapial, o sea, el muro también chorreado y el bloque, aquí encontramos una piedra enorme, si la sacábamos, el lote era muy pequeño, vean el tamaño de la piedra y yo decía en ese momento si yo boto esa piedra se va a caer entre nosotros, la dejamos la piedra y la piedra quedó como parte de la casa en el interior y en el exterior de la casa. Esta es la parte ya de la construcción de la casa, se usan formaneta y cosas para ir formando ahí, la estructura en algunos casos si es necesario, se utiliza el concreto cuando es necesario, cuando es un problema de procedimiento como cualquier construcción, normalmente se hace todo y se llena de tierra, que la tierra misma sea sostenible por sí sola, los entrepisos con madera y se hacen el bovedita de ladrillos de tierra de madera a madera, entonces por lo tanto el entrepiso también es de tierra, hasta una chimenea, o sea, esta casa mira que en el 2011 creo que son estas fotos que yo saqué ya tenía veintiocho años si no me equivoco, agregómosle los añitos de los once para acá, o sea, esta casa ya tiene casi cuarenta años o más, ¿verdad? Y ahí está, ahí está la casa de Entre Ríos, y vean que veintiocho años después, nada más que esto, veintiocho años fue en el 2012 que fue cuando se dieron y algunas charlas para las escuelas de arquitectura de Centroamérica, entonces se sacaron esto, o sea, esos veintiocho años se cumplieron hace doce años, la casa, el problema es que se utilizó para talleres y cosas, pero vean que yo saqué fotos de que pasaba a los veintiocho años sin ningún mantenimiento, sin nada, y usted puede ver interesante que la pintaron, vea, obviamente lo feo que se ve es la pintura, pero vea que permaneció exacta, sobre todo en las columnas, vea esa columna de los ladrillos como está perfecta, igual, treinta años después, ¿verdad? Y ahorita sigue igual hace poco, una bóveda, vea la bóveda que está ahí, lo que se ve feo es la pintura que se fue pintando, pero yo no aconsejo pintarlo, simplemente que quede así, esto fue veintiocho años después, estas fotografías que hoy son por lo menos casi cuarenta años después, estas son las casas también que se hicieron, estas casas tuvieron un problema que es que la misma gente en ese momento, estamos hablando hace mucho tiempo, no querían que la casa fuera de tierra, o sea, que la gente supiera, entonces vea cómo la arrepiñaban, le ponían más arena a la tierra también, eso lo supe, pero estas, yo lo hice veinticinco años después de construir con estas fotografías, que están por dentro en perfecto estado, no tienen, pero encontré cosas interesantes, más de lo que yo había planteado, encontré que, por ejemplo, las aceras, las aceras han hecho con los ladrillos, encontré que las cajitas pluviales las han hecho con los ladrillos de tierra donde caía el agua de las canoas, encontré jardineras también hechas con los ladrillos de tierra, ya cada tiempo haciéndolo, ¿verdad? Y esa es toda una experiencia. Bien, en esta parte final, quisiera tener un ejemplo último, que es donde, que es mi propia casa, la casa que está aquí en el Carmen de Guadalupe, donde yo integré todos los materiales, o sea, simplemente la tierra va a formar parte de uno de esos materiales, es una casa donde está integrado todo madera, concreto, la tierra, metales, ¿verdad? Vean que ese arco que se veía es un arco hecho en tierra, pura compresión con su clave. Estos, los planitos sencillos donde el problema que ya el terreno sí tenía un problema constructivo, entonces, saqué mucha tierra de ahí, hice muros de contención, y entonces, la misma tierra es la que se convirtió en las paredes de la casa. Después, también usé bloques de concreto, esta es la casa, hice una maqueta que todavía la conservo, tal y como iba a construirse la casa, y aquí fue el inicio, el inicio de la construcción, como ustedes ven, fueron grandes las excavaciones, pero fue gran cantidad de tierra que se sacó y se pudo haber hecho. Como hay muros en tierra y hay muros en bloques, y donde la casa en cielo que refleja el uso de todos los materiales en los cuales incluye la tierra en sí. Grandes arcos hechos en tierra también, el uso del metabo, por ejemplo, que se puede perfectamente cortar los bloques para hacer cualquier forma que queramos hacerlo, la fachada con una gran, dos columnas en tierra, también en bloques de tierra, hechos ahí al principio, y esta es el final, la casa, al final, ustedes logran ver que hay concreto, que hay tierra, muros de tierra y hay arcos, son fotografías donde ustedes pueden ver la tierra y el bloque, la tierra como material antiguo y el modernismo con los bloques, eso sí, todo sin repello, es una casa donde no hay cielos rasos, donde los materiales se expresan por sí solos, todos los materiales se expresan de esa manera y donde están planteados ahí, ahí sigo viendo, inclusive tiene un puente colgante que lo pueden ver ahí, tiene un reutilización de materiales, por ejemplo, torres de radio, esas triangulares se utilizaban, las utilicé como elementos soportantes de las escaleras que subían, elementos que se rescataron de otras construcciones, bueno, se pusieron ahí y eso es, la madera como ven arriba en los cielos rasos, es el cielo raso, pero en realidad no es el cielo raso, esos son los cadenillos y el tabloncillo del piso de arriba del dormitorio que por debajo se convierte en el cielo raso, es una casa donde no hay cielo raso, donde los materiales en sí solo viven, yo la casa la planteo como una vivencia de los materiales, todos se expresan tal y como son, y también se expresan estéticamente, por ejemplo, aquí hay un muro de tierra que es lo que hace la ducha del baño, este es el baño, entonces ese muro de tierra entrelazado haciendo una curva hace un elemento estético interesante, que es parte de la ducha. Se construye, está construido también un jardín vertical en el exterior, en la entrada de la casa, donde la tierra en sí cae la lluvia, entonces en sí se hace un jardín natural, cuando ahí hacen plantas autóctonas del lugar, los pajaritos traen los cositos y los van haciendo las plantas, ahí solo van haciendo solo las plantas, y esta casa también utiliza el agua de lluvia, el agua de lluvia donde todos los inodoros, los baños, los jardines, el agua para el garaje del carro, es provisto por agua de lluvia directamente, entonces ahí dos tuberías, una tubería verde que es agua de lluvia, una tubería gris, normal, que es el agua potable de la casa, está planteado así, y ha funcionado, le tengo aquí unos 8 años, 10 años, funciona perfectamente, sin ningún problema, esta es digamos la parte final de la casa, esta casa aquí está en Mata de Plátano o en Cochea, cuando quieras venir con muchísimo gusto pueden verla, y aquí mismo yo tengo la máquina de la semilla y mi experiencia, y ahora estamos haciendo una experiencia que es un jardín para un parquecito para la comunidad, también donde la tierra es importante en su trabajo, también se utilizó pozos de absorción con diseño de un ingeniero de un colega y amigo del Instituto Tecnológico, porque la tierra es del nivel de atrás de la casa, casi toda la casa está bajo la calle, entonces esas aguas se reciclan por ahí, en un pozo de absorción. Bien, vean que interesante, yo hablo de esta experiencia sencilla, donde el punto es el ambiente, donde el punto es la autoconstrucción, donde el punto es que la gente aprenda, sepa de eso, pero hoy en el mundo, así como en San Fatim, la primera mitad del siglo XX, hoy en el mundo tenemos una enorme gente que está trabajando en tierra hoy, 2021, estos son algunos, ahí los puse ellos, ustedes pueden ver, ahí está, y si en el mundo lo vemos, hay tanta gente en América, en Norte, América del Sur, México, en África, en Europa, sobre todo en España, Francia, ahí en este momento, eso se puede ver rápidamente, ustedes saben que hoy la comunicación es fácil, así que lo pueden ver, pero bueno, les doy esa lista de esas personas que lo han dado, y finalmente, un repaso rápido, por ejemplo, en Chile, el arquitecto Marcelo Cortés hace estas obras, ya se sale la vivienda popular y hace otras obras, un centro de ecología aplicada, Gabriel Barbette en Cataluña, lo que yo les decía en esta universidad, hay un doctorado ahí, es la tesis doctoral en la UPC de Cataluña, estuve de visita hace como los dos o tres años, y es lo mismo que estamos hablando aquí, los mismos ladrillos, como haciendo trabajos en tierra también, y Ana Heringer, una arquitecta alemana que sí ha trabajado por todo el mundo, ha resumido unos premios importantes, hace obras, no solo en tierra, en los premios en tierra, sino en todos los materiales sostenibles, madera, el bambú, pero la tierra es uno de sus materiales importantes, es impresionante porque es muy actual y las obras de ella, si uno se mete a la página de ella, son impresionantes. Ahora, el mensaje que hablamos aquí como este mensaje final para terminar, es identificar la sencillez y las técnicas tradicionales, la gente tiene un contexto, la técnica con lo que tienen con su entorno cultural, con su entorno físico, con el entorno ambiental y no romper ese ambiente, aprovechar los recursos disponibles y democratizar su uso, entender y acudir a las necesidades que exige el contexto, explotar las ventajas de la tierra como material de construcción, si no se explotan esas ventajas, se hace una mala construcción y no va a servirlo, y es además, ¿cuáles son las ventajas? Ambientalmente sostenible, estoy hablando aquí de elementos que se hablan a nivel mundial hoy, no me los estoy inventando ahorita, usuario, confort y salud, ustedes saben que la tierra tiene unas ventajas de confort que no le da otro material, cuando hace calor es fresco, cuando hace frío, conserva el calor, etc., hay salud, hay aspectos estructurales que se trabaja bien y funciona estructuralmente, trabajándolo como debe ser, los aspectos socioeconómicos, la autoconstrucción, la accesibilidad la tenemos debajo de los pies de nosotros, la practicidad y finalmente la esteticidad, entonces, transmitir nuestras capacidades o lo que nosotros tenemos en esas experiencias para vivir en un mundo más equilibrado e inclusivo, eso es muy importante, se supone que la construcción, el diseño, la ingeniería, la arquitectura le soluciona al ser humano para darle confort, para que esté bien, pero no para destruir el mundo ni para destruir el ambiente, eso sería el punto. Bien, y nada más esto, yo como la academia fue de mi vida también, hace poco, estaba en el Terno del Cuento de Pensionarme, yo llevaba a los estudiantes, los estudiantes eran felices y se impresionaban ver cómo la tierra, el simple producto de la tierra podía convertirse en material de construcción muy fácilmente, ¿verdad? Y lo de la anterior y le concluyó que sé que me encontré esta frase bien puede ser que los que llamamos modernos no sea sino aquello indigno de perdurar hasta hacerse viejo. La tierra es muy vieja. Y vamos al norte de África, ahí están las construcciones militares y a nivel y todo que todavía están, existen. Fueron así, con fin. y una bibliografía de referencia con la cual yo he trabajado esto. Y este, eso sería hasta ahorita, si hay alguna pregunta, alguna consulta, con muchísimo gusto, vamos a ver. Damos las gracias al arquitecto Francisco Castillo por la excelente presentación de esta tarde. Abrimos el espacio para consultas, en este momento solamente tenemos una de María Raquel. ¿A la máquina que hace los ladrillos se le debe aplicar algo en las paredes para que salga fácil? Es una buena pregunta, me parece, me parece interesante. Viera que no, lo que se debe aplicar, ustedes vieron ahí que en las herramientas tecnológicas que yo se llamo que hay una espátula como muy corriente, lo que se debe hacer es limpiar las paredes antes de hacer el ladrillo, o sea, porque a veces queda un poquito de tierra, limpiar bien las paredes, pero no recomiendo ponerle nada, ni aceite, ni grasa, ni nada, el ladrillo sale solo, es más, la propia compresión que hace la máquina de arriba hacia abajo, entonces las paredes laterales lo empujan, le hacen salir el agua ahí adentro, internamente, y esa agua lo hace deslizarse fácilmente, no es necesario ponerle nada. Bien. También, María Raquel, pregunta, ¿y se requiere refuerzo para los ladrillos, refuerzo con varillas o algo por decir? Buena pregunta, pero esto no es un problema de la tierra, es un problema constructivo, constructivo con cualquier material, cualquier material. Un ejemplo muy rápido, a mí me correspondió hace muchos años porque fue para el terremoto de Limón con algunos señores, yo trabajaba con el gobierno y parece, no estoy, no me acuerdo ya, ir a hacer, a publicar, me acuerdo, la verificación de los daños de las casas y como siempre, uno de los problemas que encontramos de la casa era que las varillas en la liga coronal llegaban a las esquinas, llegaban solo las esquinas, no daban vuelta, no se unían. Entonces, el sistema constructivo es el que decide la calidad constructiva y estructural de las casas. El material es importante que sea bueno, pero usted construye con los mejores bloques de concreto que hay, de la mejor capacidad que hay y le pone un mal sistema constructivo, entonces resulta que no va a funcionar. Entonces, aquí lo mismo, lo que hay que entender es que el sistema constructivo de la tierra debe ser para la tierra, o sea, no pensar que estoy construyendo en tierra y estoy construyendo con bloques o con concreto, son dos cosas diferentes. Entonces, la pregunta es que hay que hacer lo necesario para que la tierra funcione. También la tierra podía funcionar con las dos cosas que yo lo planteaba en la conferencia, cuando yo puedo hacer una columna grande en bloques que queda hueca en el centro y ese hueco lo puedo llenar con concreto de varillas si es necesario estructuralmente, si lo veo con ingeniería estructural y me dice que sí es importante, pero también acuérdense que la tierra aquí trabaja a nivel masivo, entonces funciona así. aquí hay que aprender muy bien cómo funciona la tierra. Yo les recomiendo, creo que esta Universidad de Cataluña tiene una página sobre este Instituto de Tierra donde ahí vienen todas esas respuestas, vienen todo el planteamiento de la tierra, pero lo primero es conocer bien la tierra, igual si usted no conoce bien la madera y construye con madera y no aplica bien las técnicas, no va a servir, igual si construimos con tierra y no conocemos bien eso, no va a servir, pero no es concreto, es otra cosa diferente. Si le quedó clara la pregunta. si dice que sí, gracias. No tenemos más preguntas, don Francisco, entonces damos por finalizada la conferencia, nuevamente muchísimas gracias por conectarse el día de hoy con nosotros, gracias a todas las personas que participaron de la conferencia, voy a pasarles una pequeña encuesta para que nos hagan el favor de llenarla y saber su opinión y de nuevo muchísimas gracias y tengan todos muy buenas noches. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Gracias.